¿De dónde eres? Desde el estado de Durango. Ah, muy bien. ¿Hoy cumples años? Sí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ahí hay esa cita ahí en ese banchillo. Muy agradecido él. Iba pasando por aquí y decía que no tenía con quién pasarla y lo invitamos a cenar. ¿Verdad, Güellín? ¿Estás olido por acá o qué? Pero no estás solo, Héctor. Aquí estamos todos. ¡A la vida! ¡A la voz! ¡A la bim, bom, bá! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Rá! ¡Venga, Héctor! No llores, Héctor. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡A la bio! ¡A la voz! ¡A la bim, bom, bá! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Rá, rá, rá! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Vale! ¡No pierdas el Dino! ¡Porque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, Héctor! ¡Saca tu flow! ¡Saca tu flow! ¡Eso! 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 O sea, es que Héctor todo baila, o sea, todo baila. ¡Venga, Héctor! ¡Éale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y la está pasando con madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Mi mami! ¿Con quién? ¡Mi mami! ¡Tu mami! ¿Quién es tu mami? ¡Lolita! ¡Lanita! ¡Eso, Héctor! ¡Uy, no más! ¡Dálo, díálo, díálo, díálo! ¡Él es un tronco! ¡Él es un tronco, chicas! ¡Tres, cuatro! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vivo contigo! ¡A tu nombre alzo mi copa! ¡Por qué! ¡Dios mío! ¡Se me controló este hombre! ¡Dios santo! ¡Míralo! ¡Ahora qué, Héctor! ¡Héctor! ¡Ya sacó las zapatillas! ¡Las retas! ¡Uy, las retas! ¡Ya se va! ¡Ya se va!